¿Ese es un vino afrodisíaco? Ese. ¿Y si funciona? Sí. ¿Qué pasa, qué pasa, parceros? Bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos a un nuevo videoblog. Estamos acá en la ciudad de Leticia en este momento y vamos a ir a Tabatinga, a Tabatinga, Brasil, a comprar algunos souvenirs, a comprar chocolates, a ver qué podemos comprar cruzando la frontera de Colombia hacia Brasil. He escuchado que las cosas en Brasil son mucho más baratas que acá en Colombia, entonces pues como ustedes saben que a mí me gusta comprobar las cosas que escucho, entonces vamos a ir a averiguarlo. Para ir allá, previamente hice cambio de pesos a reales, trajeron 7 reales por cada mil pesos aproximadamente, entonces bueno, vamos a ver qué tal está. Llegó nuestro transporte, Nicolás, muy amable de él. Vamos a ir en moto hasta Tabatinga, allá vamos a ver, él nos va a explicar en dónde son los mejores lugares para ir y los mejores lugares para comprar. Ya estamos a punto de cruzar la frontera, en Rusia, a Brasil, ya estamos en Brasil. Miren, ya empiezan los avisos a verse en portugués. Ya estamos en la parte de Brasil, en la parte brasilera de Tabatinga. Alguien, algún portugués que se está, bueno, un portugués no, un brasileño que se está quedando conmigo en el hotel, me dice que es Tabatinga, Tabatinga, ahí me perdonan el portugués, pero bueno, bienvenidos. Uno de los lugares para comprar chocolates y souvenirs de Brasil más recomendable se llama la Casa del Chocolate, nuestro amigo Nicolás nos trajo, entonces vamos a ver qué nos podemos encontrar allá adentro, acompáñenme, ¡qué precioso! Esto es lo primero que podemos encontrar, muchas galletas, muchos dulces, tenemos los precios, ya acá no son en pesos colombianos, sino en reales brasileños. Todos los precios que vemos acá son en reales, entonces ya dependiendo de lo que ustedes quieran comprar, de lo que ustedes quieran comer, pues lo compran en reales. Acá dentro de la Casa del Chocolate pueden encontrar estos artículos de belleza, más que todo femenina, la verdad es que no sé para qué es todo esto, pero pues bueno, ustedes las mujeres entenderán un poquito más, pero hay mucho y mucho, pueden encontrar de todo. La decoración del lugar está súper, súper bonita, hace como alusión a la selva, una anaconda muy grande. ¡Wow! Miren, vienen desde allá y se va recorriendo, se va recorriendo hasta llegar a la cabeza. Miren, esto es una indígena hecha en chocolate y no se derrite porque acá hay aire acondicionado. La guacamaya azul. Hay tres colores, amarillo y azul. Amarillo y azul. Y esa roja que hay allá, amarilla, roja y azul. Piel riquito. Miren, maní, más chocolate, dulces. Allá hay otra casa parecida a esta, pero esta es la mejor. La verdad no sé si serán marcas brasileñas, pero vamos a probar. Son muchas, muchas, muchas. Bueno, acá hay algunas marcas extranjeras, se pueden reconocer algunas marcas extranjeras. Bueno, tenemos Nestlé y aquí tenemos los Snickers, los Hershey's. ¡Wow! Esta es una edición especial de los Hershey's. Esto le va a dar un coma diabético a más de uno por acá. Acá nos van a enseñar la bebida brasilera. ¿Cómo se llama? Esta es abalilla. El principio no puede tomar esta bebida porque enloquece. Es muy fuerte. Estos son rones, me imagino. Estos son rones. Estos son romas, 70 reales. ¡Wow! Es muy exquisitas ahí le dan. O sea, tienen un bar y todo. Me genera mucha curiosidad cómo son los supermercados en la parte de Brasil. Entonces, vinimos a una de las cadenas de supermercados que tiene Brasil. Se llama Casa dos Congelados. ¿Cómo se dice en portugués? Congelados. Casa dos Congelados. Casa dos Congelados. Bueno, vamos a ver qué tienen adentro para ofrecernos. Es que mucha gente es, bueno, la mayoría de gente es portugués, brasileira. Entonces, puede que encuentres gente que no te hable en español. Que te hable solamente en portugués o que te hable un poquito español. O sea, todo lo que es congelado lo vas a conseguir en este supermercado. Todo lo que son carnes, helados, putifarra, chorizos, bueno, todo lo que es queso. Queso, morcadelas, todo lo que consigue, sí. Todo, todo se consigue acá, todo lo que es congelado. Son como las mortadelas, bueno, y no está caro. Cinco reales, cuatro mil pesos. No es más que tan costoso. El queso vale... El queso, ocho dieciséis. Ocho dieciséis, sería... Serían ocho mil pesos. Ocho mil pesos, bueno. ¿Y es seis mil? Seis mil, es una buena cantidad por seis mil pesos. Pollo, está bien repartido. Cuarto, un kilo, bueno, así. Las cervezas, esta sí es la que probamos. Itaipava. ¿Esta cómo se dice? Es chin. Es chin. Es mejor la Itaipava. Yo así. Los nombres de los productos no están en portugués. La mayoría está en inglés o en... En español. O en español. Hay algunos, como estos, refresco. ¿Así se dice en portugués? Es mejor refresco. Refresco. Estuvo... Miren qué chévere esas bebidas. Creo que son... Ah, vodka. Son vodka. Pero vienen de distintos sabores. No sé si la marca es como una imitación de la Smirnoff o es original de acá, de Brasil. Miren hasta del valle. Bueno, pero acá sí está en portugués. Valle. Néctar. Misto de... ¿Cómo se dice? Avacaxi y melão. O sea, de sandía y melão. Ay, me perdonan mi portugués. Me generaba un poquito de curiosidad cómo eran los supermercados acá en Brasil. Bueno, bienvenidos a uno. Vamos a seguir con nuestra parecida. Vamos a ver para dónde nos lleva nuestro guía. El bar. Nuestro guía, Nicolás, nos dice que... Es una muy buena bebida. Entonces vamos a probar qué tal. Nuestro guía nos dice que esa es una gaseosa que sabe a purgante, pero es buena. Entonces vamos a probar a ver qué tal. ¿No está bien? No me va a quedar mal. Está bien, está bien. Buena recomendación. Este fue el puerto que visitamos la vez pasada, pero ya estamos dentro del puerto. Acá nos ofrecen transporte para Santa Rosa, que es la isla de Perú, que está justo enfrente. O para Leticia, que queda acá a la orilla. Entonces vamos a conocer un poquitico de estas comunidades y de la gente. Bueno, todo tiene que ver con transporte fluvial. Este es un medio de transporte principal acá en Tabachinga. No puedo hacer por usted, hermano. No, ya, vámonos para el río. Miren qué bonito. Y eso que esto es una parte pequeña. Es una parte pequeña del río Amazonas. Solamente un brazo. Esta es la parte de qué? 800 metros tendrá. Puede llegar a medir 4 kilómetros de ancho el río. O sea que esto no es 4 o 5 veces más grande que esto. 3 veces más grande. 3 veces más grande que esto. Miren cómo las casas están construidas encima del agua prácticamente. ¿Cómo hacen eso? Son balsas flotantes. Son balsas flotantes. Son balsas flotantes. Se cumplió lo que me dijiste ayer, que cuando llueve muy duro, al otro día hace sol. Hoy está haciendo un calor impresionante. Hay unos palos especiales para construir este tipo de balsas que se llaman, ¿cómo se llaman, Nicolás? Tatahuas. Son estos que se ven acá. No sé si los alcancen a apreciar. Estos son los especiales para poder construir este tipo de balsas encima del río. Estos son los materiales de construcción que le llevan a los colegios. Para hacer las mejoras. Un trato curioso es que vi que estaban vendiendo la gasolina en tarros como de gaseosa. No sé por qué lo harán y no vi muchas gasolineras en la parte de Brasil. Sabiendo que Brasil es un país productor. Bueno, aparte de las compras que hicimos en la parte de Brasil, de Tabatinga. Pues la verdad es que no hay mucho que ver. No hay mucho que ver en Tabatinga. Digamos que es una población un poco olvidada por el gobierno de Brasil. Y como pasa en muchas poblaciones también de Colombia. Entonces sí, se ve como mucha pobreza. Y bueno, igual ahí les pude mostrar un poquitico de lo que se puede ver en Tabatinga. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like. Nos vemos en una próxima aventura. Nos vemos en un próximo videoblog. Chao, chao.